están. Bien, realmente sé que estabas en un acto, cierto, frente al padre de la patria, cierto, con motivo de la independencia de Ucrania, ¿es verdad? Es verdad, acabo de terminar el acto, estoy aquí todavía en viaje, pero bueno, realmente fue un acto muy emotivo porque esta colocación de ofrendas que hacemos los ucranios, bueno, la embajada de Ucrania, los ucranios que residen en la Argentina y como San Martín es el bardo de la libertad y los ucranios amamos la libertad, luchamos por la libertad, así que realmente ha sido muy importante este evento, bueno, con la presencia de la fanfarria de Alto Perú y además hoy conmemoramos el 32º aniversario de la independencia de Ucrania, de esta independencia, esta última, Ucrania es un pueblo milenario, ha tenido más de una oportunidad momentos de independencia, pero lamentablemente han sido perdidas por las invasiones y por el enemigo, pero esta va a ser la definitiva. Entiendo que sí, mientras vamos hablando, yo le voy a decir a nuestra operadora que nos pase un video, cierto, que yo elegí, pienso que es muy bonito, de lo que es Ucrania, cierto, así que directamente pasamos el video, como lo estamos viendo ahora, correcto, lo que tienen lugares realmente espectaculares ustedes, de verdad. Ucrania es hermosa, es hermosa, una tierra además muy prolífera, muy buena en agricultura, ganadería, lamentablemente esta invasión rusa está destruyendo, dominando los campos, y esto es un daño no solo a Ucrania, es un daño a la humanidad, porque se pierden elementos que pueden ser necesarios para países que necesitan, que no tienen esta posibilidad de como Ucrania haber sido llamado el granero de Europa. Así que es preciosa Ucrania, la gente de Ucrania, la resiliencia de los ucranianos, la fe en su libertad, en su victoria, y la gente lucha pensando en que está defendiendo a los propios, no está tomando nada ajeno, defiende a los propios. Contanos un poco, María Cristina Cinco, vos sos responsable de parte de la colectividad ucraniana en la Argentina y miembro de la Federación Argentina de las Colectividades. ¿Cómo estás viendo hoy la situación de Ucrania mirando el futuro? ¿Pensás que esto se va a revertir, se va a frenar? ¿Y qué papel cumplen las Naciones Unidas en todo este temario, no? Bueno, yo tengo la profunda fe de que esto se va a terminar, de que Ucrania va a vencer, porque no puede ser que el mal venza, tiene que vencer el bien. Entonces, realmente yo tengo la profunda fe, obviamente no sé cuándo quisiera que fuera mañana que termine esta guerra y la victoria de Ucrania. Es la victoria de los pueblos libres, de los pueblos que aman la independencia, la democracia, que no quieren que sean indicados qué hay que hacer y qué no hay que hacer, que cada uno puede elegir qué quiere estudiar, qué quiere hacer, dónde quiere vivir. Así que realmente, y para que no haya más pérdidas humanas, que no haya más destrozos. Los destrozos que han hecho en Ucrania son terribles, porque no estamos hablando de que destrozan bases militares, estamos hablando de que destrozan jardines de infantes, hospitales, de escuelas. Y esto es terrible. El derecho internacional debería actuar porque estos son crímenes de guerra. A veces uno piensa, uno que es amante de la paz, de la libertad, que a veces los países poderosos, porque tienen ese potencial bélico, invaden, usurpan tierra, y vienen después el tema de los refugiados, porque uno tiene que cuidar su vida, entonces tiene que emigrar, ¿correcto? Bueno, ¿cómo estás viendo hoy realmente a la población? Yo sé que Polonia le ha abierto las puertas, como otros países, ¿no? Sí, en general todos los países le han abierto las puertas a los refugiados ucranianos, en Europa fundamentalmente, Polonia, bueno, por la cercanía, pero también en España, en Alemania, en todos los países hay ucranianos, en Gran Bretaña, gente que ha viajado a Europa hace poco, dice, veo la bandera ucraniana en todas partes, y aquí también en la Argentina. Obviamente, Argentina ha recibido refugiados, el problema es la distancia, el costo, y bueno, tampoco es una situación de campaña. Ah, también hay mucha migración a Estados Unidos y Canadá, donde también ayudan mucho, y también hay una comunidad muy grande de ucranianos. Y actualmente en Argentina, estimativamente, ¿cuántos ucranianos, por supuesto me refiero a hijos, a nietos, ¿cierto? El total de ucranianos que están hoy en nuestra patria. Nosotros estimamos que, porque como aquí no se hacen los censos diciendo los orígenes, pero más o menos nosotros estimamos, en base a estudios que se han hecho, y el crecimiento demográfico, que descendientes de ucranianos y descendientes de ucranianos debe haber alrededor entre 450 a 500 mil. Ah, es un número importante, ¿no? Porque realmente, teniendo en la Argentina una población que, bueno, hay tantos números, 45 o 47 millones de habitantes, realmente es un número bastante, bastante importante. ¿Y en qué provincias, básicamente, está radicada, ¿cierto?, la colectividad ucraniana? Bueno, ucranianos hay por toda la república, pero fundamentalmente, porque vas por un lado y por otro y te encontrás con ucranianos, pero fundamentalmente, bueno, en la provincia de Misiones, en Chaco, bueno, en Buenos Aires, y el gran Buenos Aires, ¿no es cierto?, la provincia de Buenos Aires, también hay en Neuquén, también en Rosario, Mendoza, también hay ucranianos, y ya les digo, en todo el país hay ucranianos, pero bueno, como más organizados en organizaciones, o sea, en instituciones sociales y de cultura, donde hay mayores cantidades, como en Buenos Aires, Chaco, Misiones, y Rosario, Córdoba, y bueno, Mendoza y Neuquén, esas provincias. Y en la provincia de Buenos Aires, yo recuerdo que había mucha gente en la Avellaneda, en Lanús, también, ¿no?, radicado. Exactamente, hay mucha gente en la Avellaneda, en Lanús, hay, en la zona de Avellaneda, en Lanús, hay cuatro instituciones ucranianas, una es la filial de Avellaneda, de la Asociación Ucraniana Renacimiento, la Asociación de Cultura Prosquita, tiene una filial también en Avellaneda, y otra filial en Wilde, y a su vez está la iglesia católica ucrania, la iglesia católica ucrania de Sarandí. Y en la capital, vos, ¿a qué institución perteneces? Yo pertenezco, primero, soy la vicepresidente de la representación central ucrania, y a su vez, disculpe el ruido de fondo, pero estamos parados, como le decía. No hay problema. Sí, bueno, y nos hicieron mover y prendimos el auto. Perdón. Yo soy, como le decía, vicepresidente de la representación central ucrania, que es como una federación que agrupa a todas las instituciones ucranianas. Yo, en origen, pertenezco a la Asociación Ucraniana Renacimiento y a la Organización de Mujeres Renacimiento. Yo, vos sabés que tengo un inmenso recuerdo a la institución que ustedes tienen en la calle Maza 150, si no me equivoco. Claro, claro, claro. Ahí está la sede de la representación y está Renacimiento. Y somos otros fundadores de la PAC. Por eso mismo te digo, uno que ya es adulto mayor, digo yo, ¿no? No, tiene mucha juventud, mucha juventud vivida. No, por eso siempre me trae recuerdo a un dirigente que ha partido, ¿cierto? Sí, vos dan Cobal. Cobal, y lo tengo en mi mente, porque teníamos largas charlas y me acuerdo los discursos que daba, el conocimiento que tenía. Porque a veces uno se encariña con algunas colectividades, ¿verdad? Por un motivo o por otro. Tanto con ustedes, con los húngaros, ¿cierto? Y distintas colectividades que realmente uno se siente identificado. Pero yo me recuerdo cuando los visitaba, porque ahí en Maza 150 hacíamos las reuniones, ¿cierto? De la PAC, en la época que todavía no estaba constituida jurídicamente. No, claro, claro. Y porque realmente a veces uno tiene que recordar que recién en el año 1997 jurídicamente lanzamos la Federación Argentina de Colectividades en la colectividad polaca, en la antigua Serrano, ¿cierto? Hoy Borges, y donde también ha partido un gran amigo como Enrique, ¿verdad? Enrique, sí, hace poquito. Hace poquito. O sea que uno tiene que hacer esos recuerdos, ¿correcto? Y personalmente me gustaría, a mí personalmente, que alguna persona de tu colectividad ingresara, ¿cierto? Al Rotary Club de las colectividades, porque es la parte social, es la parte comunitaria, ¿verdad? Es la parte de ayuda. Y ahora casualmente la secretaria Ruska, que es de la colectividad búlgara, a fin de mes parte hacia Bulgaria, entonces le pedí que hagamos un Zoom entre el Rotary de Bulgaria, ¿correcto? Y el nuestro, entonces lo mismo podemos hacer, yo no sé si en Ucrania está el Rotary, ¿correcto? Supongo que sí, porque entonces sería bueno, porque es una forma también de hacer actividades en conjunto, solidaria, porque Rotary realmente es servicios, ayuda, ya sea hospitales, ya sea escuelas, hacia la comunidad. Y te cuento algo para entusiasmarte, hemos lanzado una escuela de oficio, ¿correcto? Para generar fuentes de trabajo, y yo sé que realmente ustedes como colectividad son muy laboriosos, por eso a mí me encantaría que designen una persona para que se acople, ¿cierto? A este Rotary de las colectividades, porque la idea básica cuando pensamos en este Rotary era realmente ser el área social y comunitaria de la Federación Argentina de Colectividades y de la Confederación Argentina de Colectividades. Pero veo que se está dilatando, entonces vamos a ver qué camino seguimos, porque hoy como está nuestra patria, ¿cierto? La situación económica, la situación social, necesita de estas organizaciones que no tienen ningún fin político, al contrario. Si tuviéramos un partido, como digo yo, realmente de Rotary, seguramente que muchos dirigentes aprenderían un poco, que no es solamente ser político, porque nos estamos dando cuenta por la situación, que el nivel de dirigente que tenemos deja mucho que desear. Entonces, en este momento tan difícil para nosotros, en vísperas de elecciones y todo este temario, me parece que es importante esto que estoy transmitiendo para que realmente cada colectividad empiece a incorporarse. Nosotros ya hemos incorporado varias colectividades y la semana pasada hicimos un gran acto, ¿cierto?, sobre el Día del Niño o de la Niñez, ¿cierto? Y te digo sinceramente, vi a colectividades que realmente apoyaban tremendamente y ahora estamos incorporando a algunas personas de la colectividad venezolana que realmente en su país de origen también eran rotarios. Y eso da mucha alegría porque conocen realmente la función específica. Y como yo soy enamorado de las alianzas estratégicas, hemos firmado convenios con varias organizaciones, con los de SCAW, que supongo que también en tu país hay SCAW, ¿correcto? Sí, sí, sí hay SCAW. Yo también he sido SCAW en mi juventud. Ah, entonces, me encantaría, María Cristina, que vos te incorporaras, porque ya tenés una historia. Y estamos firmando ya, lo hemos hecho, este convenio entre Rotary, lo que es los SCAW, y también con la UPF argentina, que es realmente la federación que aglutina sobre la paz, que está inclusive en Naciones Unidas. Sería muy interesante que esto lo podamos realmente realizar, ¿cierto? No como una expresión de deseo, sino realmente cumplirlo. Yo realmente te agradezco mucho tu tiempo, sé que realmente me hubiera encantado acompañarlos, pero bueno, ahora me estoy cuidando un poco. Y también tenía hoy una invitación muy linda, ¿cierto? Era el Consejo de las Américas, y realmente hoy cumplen 20 años, y es el primer año que fallo de estar presente, porque realmente estaban exponiendo todos los candidatos a presidente, y realmente es bueno escucharlo. Y como digo siempre, el mejor arma que tenemos los países democráticos es el voto, ¿correcto? Porque no nos imponen un solo camino. O sea que nosotros somos responsables de lo que estamos viendo. Te hago la última consulta. ¿Cómo están los adultos mayores allá? ¿Cómo los tratan? No, los tratan muy bien a los adultos mayores, y realmente hay un gran respeto hacia los adultos mayores, y son también los que mucho defienden, no quieren salir de su tierra. Están súper acostumbrados a estar en su tierra, y no quieren. Muchas veces son los que están defendiendo la tierra ucraniana, dado que por ahí los más jóvenes emigran más, porque tienen niños, buscan otro porveniente. Pero los adultos mayores son bien tratados, y además son muy laboriosos a pesar de la edad. Porque acá en la Argentina lamentablemente se les trata muy duro, más con el grado de inflación que hay, donde le come el poco ingreso que tiene. Y eso es un tema muy grave. Personas que han trabajado toda la vida, han luchado. Y bueno, yo pienso que los últimos años de su vida deberían estar con una tranquilidad, con un disfrute, correcto. Y lamentablemente, fíjate vos que hoy ningún candidato habla del tema de los abuelos, sino siempre estamos en la macroeconomía. Ahora que vamos a ingresar al BRICS, ya hay parte de los candidatos que no están de acuerdo. Y yo pienso que la Argentina, la Argentina en general, tiene que pensar en Argentina. Tiene que pensar realmente cómo crecemos, cómo nos desarrollamos, y cómo realmente bajemos la inflación, bajemos la desocupación, y realmente darle mucha fuerza al empresariado. Que son los únicos que generan fuente de trabajo real y concreto. Y entonces me parece a mí que hagamos votos, con estos tres candidatos, a ver quién va a ser el próximo que nos va a guiar, y que se equivoque realmente la población lo menos posible, dónde va a emitir su voto. María Cristina, te agradezco mucho, y me gustaría en otro momento que vengas aquí al piso, porque me encantaría, porque tenemos otro tipo de trato, quería pasar más videos, pero bueno, los tiempos no van. Así que te agradezco mucho, y siempre a tus órdenes. No, gracias a vos, Horacio, y por este tiempo y la posibilidad de difundir Ucrania, y todo lo que siempre has hecho. Ya con un poquito más de tiempo, o en cualquier momento, me invitás y me acercó al piso. Y hablamos del Rotary. Un saludo, un saludo a toda tu colectividad, al presidente, al doctor que realmente en la época del estallido de la guerra lo hemos entrevistado. Así que, un abrazo fuerte, Cristina. Gracias, muchas gracias. Igualmente, Horacio. Un abrazo fuerte. Bueno, realmente queríamos hacer esta entrevista en un momento que se cumple, como dijo María Cristina, el 32 aniversario de su independencia, de la nueva independencia. Por eso los países a veces tienen una historia riquísima, ¿verdad? Y a veces hay que empezar de vuelta.